¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo aquí, disfrutando, entre comillas, del calorcito, ¿no? Que clima tan loco estamos viviendo últimamente, ¿no? Que hace unos días, hace dos, tres días, el frío que estaba haciendo, ¿no? El frillazo que estaba haciendo y más que trabajo de noche, estaba... No soy tan friolento, ¿no? Y incluso me tuvo que poner doble chamarra, ¿no? Y ahorita, dos días después, el calorón que está haciendo... Tengo que estar casi sin playera para estar a gusto, así que... Pues bueno, mínimo nos vamos a dar una refrescada aquí con este rap más o menos old school. Creo que hace un tantito viejo. Es una colaboración donde aparecen varios, este... Varios raperos para, no sé, quizás un disco que hizo este DJ. Yo lo entiendo como que sí, porque son... Dice DJ Julian, como que él, no sé, supongo que creó un disco e hizo colaboraciones con diferentes artistas, ¿no? Y aquí en este caso se llama Shock, esta canción. O sea, en Shock vamos a quedar, ¿no? Al escuchar a Falsa Alarma, que no lo he retomado, pero ahí lo tengo pendiente, ¿no? Ya le he reaccionado una canción y ahí lo tenemos pendiente para retomarlo después. Artes 1.29, que este si no lo conozco. Tote King ya lo conozco, también lo tengo muy pendiente. A Natch, un Natch que me encanta, es un raperazo. Y no sé quién es más. Por aquí les estaré poniendo la parte de cada uno, ¿no? Para, o sea, quién es el intérprete de cada verso, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle. Buena base, ¿no? Debo decir que se escucha muy actual, ¿no? Para tener ya sus años. A mí me parece que se escucha muy fresca la base. Va a ser rato para mí lograr identificar las voces, ¿no? Para ver quién es. A Tote King, a Natch, ya tengo más ubicados a Falsa Alarma, más o menos. Y a los demás sí se van a perder. Tienes la pierden, a veces pienso incluso que no entienden, que al hablar tan mal casi que es normal que con su mierda se mierden. Y ellos rapean o solo dicen que rapean, presumen de tener letras nuevas pero nunca las enseñan. Un poco labreo, ¿no? Estos dos primeros no los conocí. No sé quiénes son, quizás son los otros integrantes que no conozco, ¿no? Problemas en el paraíso. Estos monos se han colado en tu equipo sin previo aviso. Pilla tu crono, graba promo y pierde el homo. Después de seis minutos de rap, preguntas cómo. Ya son es sucio poco a poco y fui despacio. Factores muy importantes fueron buena y el cansancio. Que estuve en coma y tuve ya un rigor post-cortis. Me encanta del bolígrafo, quizás sea mi tesis. Facilidad rapero. Como un Microsoft le perdemos. Le está haciendo efecto el audio veneno. Un testamento. El audio veneno, ¿no? Aguas que comenzamos con las rimas drújula, ¿no? La que siempre idolatro, la que me encanta. Otro sueño con dueños de todo tu énfasis. Un día y sarde. Pues imágenes de un crack se expanden. De mi garganta va saliendo como un tandem. Volpean en tu sien y hacen brillar fuerte el cartel. Duelo de titanes son ocho en la misma piel. Yo hago esta mierda real. Como el graffiti o el break. Tú pareces gay. Este sí es Totequín. Tu pareces gay. Como el graffiti o el break. Tú pareces gay. Como Justin Timberlake. Hago esta mierda, Totequín. Esa se queda grabada. Es increíble. Y estaba improvisada. No necesito escribir sobre un papel. Tú dame miel, Zoro. Juntar a un porro y ya me la fumo. Yo controlo. Hago esta mierda así. Me suelo de tono. Totequín ya no fume. Presume como un mono. Podría hacerlo durante más de un minuto. Más de una hora. Totequín controla esta mierda. Tú colaboras. Pones una base buena. Y yo suelto lo demás. Voy a improvisar. Voy a llevarte al cielo. Y a dejarte caer con Satanás. Directamente al infierno. Me gustó lo que para ellos en ese entonces. El artista gay. Digamos. Era Justin Timberlake. Y ya que ya como del 2010 para acá. El artista gay entre comillas. Si no aprender a nadie. Era Justin Bieber. Que todos lo tachan de gay. Que no sé qué. Por la voz y no sé qué tanto. Siempre tiene que haber un artista así. Que lo tachan de tal cosa. ¿No? Vamos a escuchar. Matches. Matches. Grandes amantes de rimas con filos punzantes. Pritipiantes en ti del milagro. Contrincantes en ti del poder de la palabra con la que hablo. El diablo de la guarda vino a cubrirte la espalda. No soy don Juan Pablo, pero mi bendición les salva. Nació en la calma, no se encaricia de humo. La pizpa en el esfumo como Neptuno. Me siento Dios entre estos mares. Con un efecto dominó, domino. Ilumino el camino a chavales. El tiempo para siempre está reflejado en mi espejo. So que yo hip hop, un sentimiento complejo. Apoteósico rap, rap del sueño se introdujo a boca... Sí que se le escuchaba la voz más joven a Nach. Aquí tenemos a Nach como hace unos... Creo que este video decía que era subido hace 12 años. Pero quién sabe desde cuándo es esta canción. De acuerdo que hace 12 años, 13 años. Fue porque todos empezaron a subir su música a YouTube. Supongo, sus videos a YouTube. Que vieron que era una plataforma que era muy buena para promocionarse. Entonces no necesariamente quiere decir que salió en ese año. Apoteósico rap, rap del sueño se introdujo a vocalístico flow. Demsys petarán de nuevo. Pronto España no soportará el influjo de las ocho espadas de plata. Correréis sin lujo. Busco fenómenos paranormales. Investigador de cultos yo. Cazador de canes. Disfruto con cada golpe de estado. Este tiene un buen flow, ¿eh? Me gusta. Ataques dirigidos con precisión letales. Ciudades, calles controladas por tiganes. Salvajes, animales, destinos finales. Clientes de móstoles con un carabozales. Tu trance alcance al mirarte. Sal de tu cárcel, no soy nadie. Me gustó la entrada de este otro. Con un carabozales. Tu trance alcance al mirarte. Sal de tu cárcel, no soy nadie. Aunque salga de un cárcel, sigo siendo ángel. Sigo siendo aquel niño en busca de placer. Constante al mes, no más tarde. La pasta de mi cuenta tiene dos cifras. Dura esa última, ¿eh? Fue durísima, ¿eh? Fue durísima. ¿Qué tal, eh? ¿Con Justin? Que digo rap, qué susto. Jópez borro que apostó. Juegos de rap para Sony. Este chica rap demoní. Superrap es Justin Tommy porque juega en R&B. Funky gorda se hace piercings. En lugar de hacerse eliftees en el reino del rap missing. Para jugar con este team. Public gratis en revistas. Para niñas, poco listas, entrevistas o partistas. No te pispas y así estás. Este ni ti más manda más es. Con Julián en los stratches. Cada un chico hace compases. Un choque ese es lo que ves. Un choque, ¿no? Que sufrieron en esa época con esta colaboración. Yo creo, ¿no? Porque entiendo que es una colaboración como muy de múltiples estilos. Desde Falsa Alarma. Que, bueno, repetir, no lo conozco tanto. Pero sé que es muy diferente al estilo, por ejemplo, de Tote King. Y Tote King es muy diferente al estilo de Natch. Y cada uno es muy diferente entre sí. Pero ya en conjunto se escucha bastante bien, ¿no? Que siento que se acoplan muy bien a la base y todo esto. Así que me gustó. Me gustó el tema. O sea, no me gustaron todas las partes. Pero las partes, por ejemplo, de Natch, Tote King. Y este último me parecieron muy buenas. Desde las primeras, sinceramente, no tanto. Siento que no tuvieron, desde mi punto de vista, tanto que aportar, ¿no? Como que no que sus letras estén mal, ¿no? Sino que quizás no son frases que a lo mejor me llegaron, ¿no? Que las pude entender al 100%. Quizás las entendiera al 100% en el contexto. Y ya, no, pues el primero fue muy bueno. Fue el mejor. Pero en esta parte me quedó con lo que conocí un poco, ¿no? Pero bueno, la canción en general me gustó mucho el beat. Y cómo terminó con ese efecto como de destrucción. No sé, una bomba. No sé cómo decirlo. De hecho, cuando vi el primer, este, de primeros nombres, pensé que decía DJ Julian. Nah, Julian, es lo que dice. Pensé que decía DJ, ¿cómo se llama este youtuber? Julai. Pensé que decía DJ Julai. Pero no, no, es DJ Julian, perdón. Así que muy buena la canción. Este, como dije, inesperada la colaboración. Pero muy buena. Se escucha muy, muy bien. Sigo con la duda de qué año será esto. Porque la voz de Nachi, sí se la escucha como muy joven, ¿no? Se la escucha muy, bastante joven. No, no, no sé. Actualmente creo que Nachi tiene aproximadamente unos 44 años. Algo así. Entonces aquí se la escucha quizá con 30. No, no lo sé. O sea, que hace 15 años más o menos esta canción. E inclusive me atrevo a decir que un poco más joven, ¿no? Así que, no lo sé. Casi 20 años tendrá esto. No, no, no sé. Porque me refiero a tanta insistencia a esto porque el beat me suena como muy fresco, ¿no? Como dije al principio. Escuchaba muy, muy bien, como muy actual, ¿no? Entonces este DJ para su época, hace unos años, está como muy actualizado, ¿no? Así que bueno, esta fue la reacción del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, puedes dejar un like y ese tipo de cosas, ¿no? Nos estaremos viendo próximamente. Y ya sabes, ¿no? Gracias.